¡Suscríbete al canal! ¿Y poco más? ¿Y dónde vas después de haber vivido poco? Dime quién te ayuda a darle al coco ¿Quién? Te digo quién se vuelve loco No me fui de aquí por poco, no me fui de ti Más con el tiempo te perdí, de ti aprendí bien poco Como otro cualquier otro, el tiempo pasa y nada avanza Soy una puta avalancha de besos y abrazos Soy quien se refleja entre mil pasos Soy un trozo de cristal Me siento roto en mil pedazos Ansia de tus lametazos Entre lágrimas y abrazos Dando pasos Tu monada Sin ilusión por nada Ni esperanza Abriendo camino entre zarzas que plantadas Tu fuego me quema con whisky Lo apago A un paso por debajo de tu terraza Te grito, te quiero, borrazos y más en el centro la plaza Recuerdo esa noche metido en tu coche la luna empañada Mi lengua en tu espalda, tu coño, otra malva Me bebo tus flujos amada Me como tus besos, aún tengo grabada tu cara con esa mirada templada Perderte será una tortura Tenerte será una pasada Besarte será una locura Nacerlo será una cagada Tocarte y aparte decir que yo sé que te pone mi arte Y aparte decir que me pone mirarte No quiero cambiarte si quiero olvidarte Y aparte, tú eres la mujer que proviene de Marte Es ella quien le ha sentido al aire que respiro Yo ya me despido, te dejo un suspiro Le escupo a cupido A todo lo que siento que a veces te liro Si miro a pareja a pasear en el parque el retiro Me crecen colmillos de esos de vampiros Me siento perdido, vivo sorprendido, me siento vencido Yo soy quien decido, tú quien ha elegido el camino torcido Tu vida no más que un vestido Y aquí estoy jodido, tan arrepentido de haberte querido Más nunca te olvido, ya nada te pido Me piro por dentro podrido y dolido Me siento en el banco de siempre, me saco tu foto y te miro Después del suspiro y seguido soltando ese grito de herido Te incubo recuerdos sentado en mi nido Perdido en el mundo de lo incomprendido Y a veces de noche se escucha mi aullido Mi corazón lleva la tinta Mi corazón lleva la tinta con la que escribe mi pluma Avanzo en esta vida poco a poco Digo De un día sin corazón ni coco Sin amor jamás habrá sentido caminar Y es que la vida es algo más que disfrutar A ti del otro Y poco más Y dónde vas después de haber Vivido poco Dime quién te ayuda a darle al coco ¿Quién? Te digo quién Se vuelve loco ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!